¡Derechito al vicio! Somos RSCine y en esta ocasión especial vamos a mostrarte cómo completar, cómo conseguir, cómo seguir el álbum de figuritas de la FIFA World Cup Qatar 2022 en su versión digital. De sticker álbum Panini oficial, donde vas a poder coleccionar todas las cartas más importantes de tu álbum. Con sobrecitos diarios gratis, con códigos que te van a dar la posibilidad de tener cartas doradas, cartas extras o cartas únicas. Y con algunas que otras opciones que podés conseguir gracias a su patrocinio más importante, los amigazos de Coca-Cola. Pero bueno, primero vamos a encontrarnos con un álbum de figuritas que van a tener a todos los jugadores principales de cada equipo. Nosotros ya completamos la mitad, ya tenemos a Messi, ya tenemos algunas doradas y está la posibilidad de transformar algunas de tus cartas comunes en su versión dorada por medio de intercambios. Así que vamos a estar viendo también cómo poder desbloquear primero las figuritas que te faltan de las gaseosas de Coca-Cola, cómo poder desbloquear sobres gratis un día a la vez, cómo poder conseguir esas doradas y, más importante aún, cómo poder intercambiar. Porque la clave, la estrategia básica para poder completar un álbum de figuritas sin estar abriendo tantos sobres es intercambiando con tus amigos. Vas a ver que vas a poder conseguir muchas doradas haciendo cambios directos en tus equipos. Vas a poder formar parte de nuestro equipo de ERS, es decir, también o vas a poder ir completando paso a paso. Acá lo tenemos a Suárez, lo tenemos a Suárez de Uruguay. Nos falta solamente el escudo de Uruguay. Para empezar, vamos a ver que podés escanear primero los álbumes de figuritas o la tapa de los sobrecitos para poder destrabar tus cartas. Luego vas a poder conseguir las de las botellas de Coca-Cola y, por último, las de las figuritas que aparecen detrás de las botellas de 2 litros y 25. Acá vas a tener una imagen que vas a poder usar día tras día de cualquiera de estos dos para poder desbloquear esos dos sobrecitos diarios. Luego, poniendo la cámara encima de estas figuritas, vas a poder desbloquearlas también, todas estas. Ponele pausa al video y metele la cámara porque así vas a poder desbloquear día tras día. O directamente metete en este video día tras día para hacerlo. Ahora sí, los códigos que se están poniendo directamente en las páginas oficiales de la FIFA y de Panini te van a permitir desbloquear sobres. Pero el truco está, acá los tenemos en pantalla, en que pongas los códigos un día a la vez. Así vas a tener una posibilidad de tener una carta dorada. También vas a estar completando retos. Retos diarios para poder conseguir más recompensas, más cromos del trofeos especiales. Y en la zona de intercambios vas a poder hacer solicitudes públicas para poder intercambiar un cromo, un equipo entero de cromos o varios. Ahora sí, unite a nuestro equipo, que es el equipo derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!